¡Suscríbete! Pero Littlefoot me encanta. ¿Cómo se llama él? ¿Pie grande? ¿O pie pequeño? No sé. Littlefoot. Pero vean, está bien bonito. Y este es un personaje antiguo de Land Before Time, de esa película clásica que a mí en lo personal me encanta. Y pues sí, está en perfectas condiciones, así que bueno, pues decidí traérmelo. Y nada más que les digo, lo único es que su cabeza, vean, está como flojita de aquí. Pero creo que nada más moviéndole el... Estoy tratando de sacar el algodón para arriba para que vean. Vean, ahí se va componiendo ya. O sea, nada más de reacomodar el algodón, de subirlo para que tenga algodón en el cuello y ya va mejorando, vean, si ven. Este, sin necesidad de romperlo, sin necesidad de abrirlo y volverlo a coser. Nada más es de como jugar con él hasta como darle algodón ahí. Pero vean, ahí está mejorando. Pero bueno, eso tengo que hacerlo con más tiempo. So, bien, encontré ese. Y también me encontré esta camita que esta viene siendo de Loving Family. Realmente tengo que limpiarla de un poquito sucio acá. Y lo único que sí es que está, pues les digo, bastante sucia. Más que nada de la telita esta, porque... Pero creo que tallándola con un cepillito sí lo voy a poder quitar, porque no la voy a poder sacar. Creo que no lo puedo sacar. Este, pero creo que tallándola bien con un cepillito de dientes o algo así, puedo sacarle eso. Este, con algo para quitar manchas. Pero no está quebrada, no nada. Al principio yo pensé que estaba quebrada de aquí, pero no, vean, son las coronitas. Entonces, bueno, pues es eso. Y queda así, está muy bonita. Es una cunita de Loving Family. Y encontré también otra pieza de Loving Family, que fue esta. Que esta ya he encontrado una antes, pero igual la vi y dije, bueno, me la llevo. Y es esta, y vean, es como una mesita. So, es esa. Y me encontré también este que me encantó. Vean, es una bata para dormir de Barbie. Y la vi y dije, esta está como súper antigua, pero está bonita. Y estaba revisando y realmente es original de Barbie, como de los 60's, una cosa así. Vean, es de Barbie Fashions. Este está genial. Les digo que a mí me gustó, sin saber siquiera que era original, pero yo no me gustó porque como que se veía antigua. Se veía así como muy calientita. Y luego traía el elástico aquí, me llamó mucho la atención. No sé, está en perfectas condiciones. Obviamente que él puede limpiar un poquito, pero pues está súper en buenas condiciones. Y aparte, es súper antigua y pues creo que está muy, muy padre. Entonces, bueno, pues me traje esta. Y también encontré este que esta viene siendo una chamarrita. Y vean, también esta veo que es como súper antigua porque está guiándome nada más por los botones. Porque ese tipo de botones ya realmente no se los ponen a la ropita. Y bueno, en esos tiempos era como que el tipo de botón que usaban. Así como, bueno, lo vieron acá. Entonces, bueno, pues es una chamarrita en rojo y está bonita. Esta podría ser para Barbie, pero también podría servir para Ken. Pero esta está bonita, me gustó. También encontré este. Vean, este es un collar. Y es un collar de antiguo de labón. No sé si alcancen a ver, pero es antiguo de labón. Y vean, es un gatito. Inclusive acá dice, creo que a lo mejor acá se alcanzarían a ver, ¿no? Bueno, no sé si alcancen a ver, pero también ahí dice abón. Y vean, es un gatito como con una perlita, una pelotita, no sé. Pero está bien bonito. Este me encantó y que no, definitivamente no me lo llevo. Lo encontré ese collaracito. También encontré este que viene siendo un de, ¿cómo se llama? Scooby-Doo. Una esfera para el árbol de Scooby. Y no le alcanzo a ver de qué año, pero estoy segurísima que es antigua. Entonces, bueno, pues me traje este de Scooby. Very cute. Me encantó ese. Este es como de los sesentas. Vean eso. Estos se llamaban los pocket matches. Venían como en unas cajitas de cerillos. Chistoso porque ya ven que luego dicen, los niños deben de jugar con cerillos. Y no, en realidad no debemos, o no deben los niños de jugar con cerillos. Pero lo más chistoso es que en esa época utilizaron literal una cajita de cerillos. Díganme a ver si encuentro una foto, este, para que vean cómo venían originalmente. Vean, venían en esas como cajitas. Se supone que eran como cajitas de cerillos. Vean. O sea, literal eran unas cajas de cerillos. Y los monitos venían adentro. Vean. Es de los setentas y así se llamaban Vintage Matchbox 1970. O sea, son de los setentas y eran unos baby beans. Y vienen siendo como este. Nada más que el mío le faltan los gorritos. Si ven, pues le falta la parte de atrás. Porque le falta su gorrito. Pero este es un juguetito de los setentas. Y les digo, lo chistoso es que venían en esas cajitas como de cerillos. O sea, y así te los vendían. Venían en unas cajitas de cerillos. Está como chistoso. O sea, porque pues obviamente es algo que hoy en día no hubieran vendido. Pero me encantó. También encontré ese ratoncito que tengo que limpiarlo. Como lo ven, está súper sucio. Pero me recuerda mucho como el ratoncito de Topoillo. Obviamente no lo es. Pero este es una esfera de Japan. Quiero restaurarla. O sea, lo más que pueda sin cambiarla. Porque obviamente me gusta porque es antigua. Pero vean, trae este hasta con un plástico en vez de un hilo. Está bien bonita. Les digo, lo único que pues sí está, obviamente, pues necesita ser restaurada. Neta que, porque vean cómo está de aquí. A lo mejor pegarla. Limpiarle su carita. Y encontré dos. Vean eso. Y bueno, esta su pie sí necesita una gran ayuda. Porque vean cómo está. Pero pues eso fácilmente se lo puedo arreglar también. Déjenme saber si les gustaría ver cómo los restauran video. Si no, no pasa nada. Este igual, ya que los restauran ya los muestro. Pero vean, son originales de Japan. Y encontré dos. Y dije, no, definitivamente me los llevo para mi arbolito. Entonces, bueno, me traje esos. Y por último, encontré este. Y vean, es un abanico para Barbie. Y vean, es de cuerda. Y vean, aquí tiene. Y realmente está vuelta. ¡Está padrísimo! Y es de cuerda, pero no, no, no. Yo estoy fascinada con este. Vean eso. Eso sí, es un abaniquito de Barbie. Este me encantó. Y acá dice como las letras y eso, pero no alcanzo a ver muy bien. Nomás dice, ah, bueno, dice, ah, ya le vi. Dice, made in Hong Kong. So, este me serviría obviamente para Barbie. A lo mejor no es, no sé si sea realmente de Barbie o de la marca de Mattel. Pero, si no, no importa. Yo igual lo voy a usar para mi casita de Barbie. Creo que está padrísimo y aparte funciona. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber si les gustaría ver la restauración de los ratoncitos. Si no, no pasa nada. Este, pero pues sí. Este fue un video bastante corto. Pero no quise dejar de hacerlos y compartirles lo que encontré en esta ocasión. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo no sé si es mi favorito. Es el changuito. Me encantó. Bye, mis hermosos.